El gobernador Gavino Coa afirmó que es una prioridad para su gobierno impulsar la riqueza productiva de la cuenca del Papaloapan a través del fortalecimiento de los pequeños productores de las empresas sociales y las agroindustrias. Al inaugurar la quincuagésima edición de la Feria de la Piña y la Expo Ganadera 2012 en Loma Bonita, el mandatario dijo que su administración es facilitadora para la apertura de nuevos mercados, que permita la reactivación económica del sector agropecuario, artesanal e industrial de la entidad. Afirmó que las grandes decisiones para el desarrollo social y económico de Oaxaca deben considerar en todo momento la participación de los productores regionales y con su experiencia y dinamismo impulsen a la industria y a la producción agrícola. En esta zona se producen cerca de 72 mil toneladas de piña anualmente, con un valor de producción de 220 millones de pesos, lo cual la ubica en el cuarto lugar a nivel nacional al contribuir con el 10% del total de la producción del fruto en el país.